¡Hola! Pero necesito irme a hacer la pedicura ¿Qué pasó, mi amor? Celita jugando Que pasa por debajo de la mesa Y me dice, mamá Y pasa por debajo de la mesa Al otro lado Y me dice, mamá Hoy, literalmente, no he hecho nada Solamente recogí así, más o menos Ahora terminé de recoger la cocina Me falta lavar las ollas Este, que yo las tengo que lavar a mano Porque las ollas de nosotros no son dishwasher safe Este, pasé vacuum Al cuarto de Sebastián Y no he hecho nada más Porque me siento súper, súper, súper cansada Hoy tengo 36 semanas y 4 días Y como les digo Yo siento que baby está cerca Porque esto es TMI Y esto es una de las cosas que no Mucha gente habla Del embarazo Pero al final del embarazo Y con Sebastián me paso también Tengo problemas estomacales Todas las noches Y no estoy durmiendo Absolutamente nada Anoche dormí como 2 o 3 horas solamente Porque del dolor de estomago Tan fuerte que me da Y eso es como el cuerpo Limpiándose Dicen que eso pasa cuando el cuerpo empieza a limpiarse Para estar listo Para traer al bebé Hoy me llamaron del doctor Para la cita a las 38 semanas Tengo cita el viernes Este viernes no No esta semana El otro El 3 de mayo A la 1 y media Yo ni siquiera sé si voy a llegar a ese día Por como yo me siento Pero pues Hoy no he hecho nada con Sebastián Más que estábamos ahorita Pintando su dino Que le trajo el Easter Bunny Porque llevamos Todos estos días saliendo afuera Este Pasando la tarde afuera Y él y yo Los dos necesitábamos Un break del sol Y de estar afuera Porque hemos cogido un montón de sol Tengo un tan super brutal Creo que voy a tener que comprarme Una base más oscura Porque he cogido tanto sol Que ahora la base se me ve Como que un poquito clarita Este Pero y él está cansado Él está hoy como que Lo que nunca se sienta En el mueble conmigo A ver el show A ver televisión Super relax Que él nunca Nunca, nunca Hace eso Entonces tengo que ir a comprar El detergente de la ropa De ellos dos Que se me acabó Como he estado lavando tanta ropa Y tengo que ir a comprar Sofrito También Este Porque se me acabó El sofrito Completamente Y los que son puertorriqueños Saben que eso se usa Casi todos los días En una cocina De una familia puertorriqueña Pero me voy a comer Un grilled cheese Ahora Esa es otra cosa Que me está pasando Que Si yo cocino la comida Especialmente si es pollo De pensarlo Me da náusea No puedo comer Entonces lo que he estado comiendo Es povería Como que Grilled cheese Y Huevito Y cosas así Porque comida Comida No puedo comer De pensarlo Me da náusea Y No puedo comer Pechuga de pollo No puedo No puedo No puedo Porque Pienso eso Una cosa Horrible No sé que me pasa Eso con Sebastián No me pasó Al final del embarazo Me pasa al principio Pero ahora Con este baby Al final del embarazo Me siento Me siento Así que Pienso en comida Y no quiero Ni comer Y lo que he comido Es boberías Picando aquí Y allá Comiendo yogurt Y así He estado Estos Estos últimos días Pero nada Les dejo Me voy a comer un grilled cheese Que me hice ahí Con un poquito de jugo de uva Y Las veras Voy a ver si Hoy recojo Esto aquí Porque Esto es el área De Se supone que sea De las botellas Para baby Y eso Entonces tengo que organizarlo Este gabinete Yo no lo abro Desde que dejé de usar El baby bullet Dejé de abrir Este gabinete Y tengo que organizar eso Ir desinfectando Las botellas De baby Este Para tener Todo eso ready Para cuando Él decida Llegar Sebastián Tiene la cara Y las manos sucias Porque está comiéndose Un Está comiendo Grilled cheese También Con un poquito de yogurt Pero Are you a dino? Lleva el día Diciendo que es un dino Y camina así ¿Cómo camina el dino? Walk like a dino Rawr Como ven Él se saborea El yogurt Con todo Las áreas De su cuerpo Vamos ahora A continuar El proyecto Del dino We gotta put this First Okay? Yes Ven Ahorita lo estábamos Pintando Pero no llegamos A terminar Vente papi Come on Sebi Come on Ven acá We're gonna put this First Esa es su gaveta De crafts Y eso Yo le tengo Esa gaveta accesible Cosa que si él quiere Venirse para su cuarto A jugar Puede venir Y sacar lo que él Quiere jugar Así me haga un reguero En el cuarto Que yo tenga que recoger Todas las noches Vente Pero Así es Siente la independencia De que puede sacar Sus cositas Que son manuales Y él jugar con ella Do you want a sticker? You don't want to paint the dino? Do you don't want to paint the dino? Este Este es el libro De stickers Que le trajo Yes That's MT El Mr. Bunny De mis padres Es un éxito De Melissa and Doug Si lo encuentro En algún sitio Dejo el enlace Pues si alguien está interesado ¿Cómo se dice? What do you say? Thank you Okay That one goes Here Él puso dino Del otro libro Um Where you gonna put it? Boo boo Good job Y lo bueno de este Es que miren Son removibles Y no se dañan Y él puede cambiarlos De página Y básicamente El libro es eterno Porque trae un montón De stickers Y también se puede mover What is this, Zevi? What is that? What is this? This is not a sticker What is this? Sun The sun Good job Estos no salen Estos no son Removiles You want another sticker? Yes Sticker Sticker Close the drawer Close it What is that? Bus Bus Good job Vamos a ver Where do you want The bus? You can put it somewhere There Me hicieron la pregunta De nuevo En el video De Easter Que Tengo este pelo hoy Porque no me hice onda ni nada Ahí está como que Um Que porque nosotros Le hablamos más inglés Que español A Sebastián Que la mayoría de la gente Que aunque viva en Estados Unidos Le hablan español Al hijo Y ustedes saben que Nosotros le hablamos a Sebastián En los dos idiomas Antes le hablábamos más inglés Ahora estamos introduciendo Un poco más el español Y él entiende los dos idiomas Igual Perfectamente Pero la razón por la que Nosotros comenzamos con el inglés Y le damos más énfasis al inglés Es Porque Él vive en Estados Unidos Y va a vivir en Estados Unidos Probablemente El resto de su vida Nosotros no tenemos Planes por ahora De Volver a Puerto Rico Entonces este Mucha gente Me han criticado De por qué Que se supone que uno Le habla español Y todo eso Pero el problema es Si tú vives en un sitio Imagínate tú siendo un adulto Y tú vivir en un sitio Donde hablan un idioma Que tú no entiendes Que tú no puedes hablar Que no te puedes desenvolver Te vas a sentir Completamente Alejado De la sociedad Y vas a sentir Una barrera increíble Y eso es lo que le llaman La barrera del lenguaje Y yo no quiero Que cuando a él le toque Ir a la escuela Yo sé que Sebastián Es un niño Súper inteligente Yo no quiero Cuando a él le toque Ir a la escuela No pueda Desenvolver Y no pueda desarrollar La inteligencia que tiene Solamente Porque nosotros Decimos hablar el español Y criarlo En una burbuja Aislado De Del idioma Del sitio Donde él vive Además de eso Antes de la escuela Ahora mismo Nosotros vamos a los sitios Él va al doctor El doctor El doctor le dice Que tiene que Quitarse la ropa El doctor le dice Este Que abra la boca Todo eso Él entiende perfectamente Al doctor en inglés Y él sigue las instrucciones Nosotros vamos a los sitios A comer La gente le habla Él puede responder A la medida Que un bebé De 21 meses Puede responder Pero él Se puede desenvolver Muy bien A su cortada Y eso es lo que yo quiero Que él se pueda desenvolver Este En el sitio Donde vive Porque de que me vale Que él aprenda un español Antes que nada Y vayamos a los sitios Y yo tengo que estar diciendo A la gente Él no te entiende Él no te puede hablar Porque él no habla inglés Te adoro mi vida Entonces este Por esa razón Es que nosotros tomamos Esa decisión Él tiene muchas palabras Que él prefiere decirlas En español Este La mayoría de las cosas Que dice son en inglés Pero Él Entiende los dos idiomas Perfectamente Y Como digo Últimamente Hemos estado introduciendo Más el español Porque vemos que tiene La habilidad De brincar De un idioma A otro Bien fácil Y que le puedes dar Las mismas instrucciones Y decir las mismas cosas En los dos idiomas Y lo entiende Pero lo importante Es que él entienda Bien el inglés Y que pueda Hablarlo Porque la realidad Donde él vive Se habla Se habla inglés Y Esto es controversial Para mucha gente Este Mucha gente me pregunta De forma nice Mucha gente Me critica Y me Me Hace un comentario Fuera de lugar Y eso Pero Esa es La razón Y es una decisión Que nosotros tomamos Y él va Él va a ser bilingüe Desde una edad Súper temprana Tanto Jonathan Y yo Como yo Somos bilingües Y eso A mí por lo menos Porque yo no voy a estar Del ejército Pero a mí Me ha abierto Muchas puertas Yo siempre Desde que me mudé A Estados Unidos He trabajado Me he desenvuelto Y son trabajos Profesionales No son trabajos ¿Qué pasó mi amor? Ponla acá Son trabajos profesionales Pues son trabajos Que tú necesitas Un degree Que necesitas Un grado universitario Necesitas Todas esas cosas Experiencia Y Ese bilingüe Me ha abierto puertas Así que yo no voy a Hacer realidad En las puertas De que solamente Hable español Porque Nosotros somos Puertorriqueños Él tiene el derecho De aprender Y si pudiera aprender Otra y si a mamá Que aprenda Otra también ¿Verdad que sí? Sí ¿Cómo hace el Dino? Ya Tan bello papi Stickers Stickers El golpe se le ha curado Bastante Mira You want to paint Your Dino? Let's finish Our project Le digo Dino Y él cree que son eso Oh mira Salieron Are you handsome? Are you so handsome? Dino A él le encanta Pegarme los stickers A mí Y ahí viene Rocco No sé si vieron No es Rocco Que los recortamos Y se pone Súper ñoño Y como que Cambia de actitud Bien brutal Cuando uno Los recorta ¿Algún otro niño Le gusta hacerse Que se caen? ¡Ay! ¡Se cayó! A él le encanta Hacer que se caen No Hacerlo de nuevo ¿De nuevo? Oh Oh Se cayó Oh Cuando él dice eso Es cayó Se cayó Get up Get up John fue Y cuando salió del trabajo Compró Fue al PX Y consiguió El matre de la cuna De Baby Extremamente barato ¿Cuánto fue? 75 Y no tax Y este mismo matre Estaba en Bye Bye Baby En 190 Por ahí Casi 200 dólares Súbelo para enseñar Cuál es Ya Sevi lo está probando Este Es bien parecido Al de Sevi Pero el Sevi De la marca Sealy Y este es de Cerda Pero En Bye Bye Baby Están demasiado Ridículamente caros Yo no entiendo ¿Por qué? Miren Ahí va Otra cosa Pero Baby Ya son las 10 Estamos viendo la película Sevi Mr. Banks Me hice la película Oscura Al fin Tengo mis piecitos Bonitos Y ready Por si acaso Comimos en chipotle Y Sebastian ha estado Durmiendo No me he pintado Las uñas de las manos Porque Se me hizo súper tarde Me las pinto mañana Ah Fui a Michael's A ver si conseguía Unos papeles bonitos Para Hacer más sobres Porque varias personas Me han preguntado Pero se me acabaron Los papeles que tenía Y no conseguí nada Porque los que conseguí Los papeles son muy gruesos Que si los dobla Se parte Entonces se va a ver Como Como donde se parte El papel Y no se va a ver Suave Entonces voy a ver Si voy a Hobby Lobby En estos días Y consigo Este Les van a decir Cuando John fue Al PX A comprar El matre Del Baby Este Me compré Unas chanclas Para que las use Para el Hospital Y para mi Type Para que les voy a enseñar Que lindas están Son estas Las he cogido Y todo Y llego De sorpresa Con ellas Son brief Y son así Comoditas Pero miren Que lindas Con brillito Y el brillito Como que Se vuelve Rose gold Y Me dio pena Porque llega Con eso Y me dice Mira para que Las uses Para el hospital Cuando nazca Baby Y me tocó El corazón Hasta aquí Voy a dejar Este vlog Voy a grabar Un video A ver si lo puedo Grabar mañana De las cosas Que he comprado Para el cumpleaños De Sebastián Que ya me llegaron Todas las cosas Porque tengo Varias personas Que me han dicho Que están planificando Un cumpleaños De dinosaurio También Entonces Este Que si puedo Compartir Las cosas Que he comprado Y donde las he conseguido Y eso Así que Voy a ver si Mañana puedo Hacer ese video Porque no quiero Hacerlo ahora Porque Por la luz Y eso No se va a ver bien Las cosas Que he comprado Y eso Entonces Mañana pienso Ver si lo puedo Grabar Y eso Pero entonces Compré también Esto lo he comprado Hace unos días Pero no se lo había enseñado Compré Para seguir Veamos una invitación Del cumple de Sebastián Este es el papel Que yo tenía ya Pero conseguí En tonos más claros Como para hacer Los distintos niveles De la invitación Por ejemplo Combinar este verde Oscuro Con el verde claro Y así sucesivamente Y conseguí El de los colores naturales Para Se me pegó el match El de los colores naturales Para hacer los ojos Y eso De los dinosaurios Y entonces Este ve cuando Puedo empezar A bregar Con estas invitaciones Del Que cumpleaños De Sebastián Lo más pronto Lo más pronto posible Porque ya La semana que viene Estamos en mayo Así que no falta No falta nada Y después Cuando baby llegue No voy a tener tiempo Pero nada Espero que hayan disfrutado El video Ignoren mi londri No olviden Darle dedito arriba Si les gustó Y suscribirse Si aún no se han suscrito Y es la primera vez Que están por aquí Y nos vemos En la próxima Bye Bye